La sumamos a Vanina Cacase a la mañana también. Vani, buen día. Bienvenida. Bienvenida este jueves. Hola, Mechita. Cuánto color. Ese color amarillo y negro. Me encanta. Sí, y no sé si en el monitor no se ve más tranqui porque creo que es más fuerte todavía cuando lo ves en persona. Uh, mirá vos. Muy bien. Hay que ponerle energía en los colores. Muy bien. Ay, tal cual. Muy bien. Es así. Bueno, Mechita, ¿viste que se habla de que ya a nivel mundial es una epidemia, el tema del sobrepeso, la obesidad, y eso influye en la salud, en la calidad de vida. Y en nuestro país a eso le sumamos lo caro, lo inalcanzable que están los alimentos y esto puede impactar negativamente, que ya es alarmante la estadística que da que uno de cada tres argentinos tiene sobrepeso. Mira, el 36% de la población argentina tiene obesidad. Una de las epidemias que transita el mundo es la del sobrepeso y la obesidad. Y esta enfermedad es constante, el crecimiento, que no solo afecta a los adultos, sino que también, y eso es lo más preocupante, afecta cada vez más a niños y adolescentes. Aumentó el 72%. Pero, ¿me quedé pensando el 36%? Es altísimo el porcentaje. Es altísimo, es altísimo. Y mira esto que es alto. Aumentó el 72% de la obesidad en Argentina en los últimos años, un 72%. Esto aquí se debe a varios factores. La obesidad es el resultado de factores hereditarios, fisiológicos y del entorno, combinado con la dieta, la actividad física y las opciones de ejercicios. O sea, tienen que ver varios factores. El hereditario influye. Pero es muy importante el entorno, lo que se llama la epigenética, lo que se hace con esa herencia. Respecto a los preocupantes números de su crecimiento, un reciente estudio de UNICEF reveló que Argentina está entre los cinco países de América Latina con niveles más altos de sobrepeso en las niñas y en los niños menores de cinco años. Triste récord que estamos batiendo entre los cinco países. El sobrepeso alcanza al 12,6% de las personas de esa edad. En el informe, el país también sobresalió por el alto porcentaje de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con obesidad, que alcanzó el 16,9%. En este reporte, los expertos de UNICEF mencionaron que en la región de América Latina hay 24 países que cuentan con cifras de sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años por encima de las estimaciones mundiales del 5,6%. Pero 14 países además tienen cifras de sobrepeso que están por encima de las estimaciones regionales, por encima del 8,6% y uno de ellos es Argentina. Espectos que indican que la población obesa crecerá en los próximos años debido al aumento actual de la obesidad infantil. Claro, si no se trata de la infancia, un niño obeso es un adulto obeso con problemas de salud. La realidad es que uno de cada cuatro argentinos tiene obesidad. El dato se desprende de la última encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud realizada en el 2018 y publicada en el 2019, según la cual alrededor del 36% de la población argentina tiene sobrepeso. Esto es del 2019, Mechita. Con lo que han aumentado los niveles de inflación y cada vez más lejos la posibilidad de alimentarse bien, esto debe haber crecido. En comparación con la primera de estas encuestas de factores de riesgo del 2005, la obesidad aumentó un 72%. Esto lo explicó Infobae el doctor Gustavo Freche, jefe de la División de Nutrición del Hospital de Clínicas de UBA, en el marco de un anticipo del Congreso Internacional de Medicina Interna en el 2024 que organiza el Hospital de Clínicas de la UBA en agosto próximo. Con respecto a las tendencias globales, hoy en Argentina se lleva el 13% de los casos de obesidad del mundo, mientras que Estados Unidos hay 40% y países del sur de Europa alrededor del 15%. Según la encuesta nacional de nutrición y salud del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el 2019, hoy un 10% de la población menor de 5 años con sobrepeso y un 3,6% son obesos. Entre 5 y 17 años el sobrepeso trepó al 20,7 y la obesidad al 20,4. O sea, son cifras que no hablan bien de la calidad de vida, ¿no? Para nada. Y es lo que vos decís, acá tiene mucho, mucho que ver la situación económica, esto de tener que ir cambiando los hábitos obligadamente y tratar de ir comprando siempre lo más barato, y lamentablemente lo más barato, que tampoco es barato, pero las harinas, ¿viste? Es lo que engorda y no nutre. Claro, claro, una malnutrición, además de su obesidad. Interesantes los datos que nos marcaste y nos compartiste, Bani. Muchas gracias. Gracias a vos, Mechita. Un beso. Te mando un beso enorme. Chau.